Triple lanzamiento de misiles rusos Iskander contra objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia sigue utilizando armas de alta precisión contra objetivos de las Fuerzas Armadas ucranianas, que se han negado a deponer las armas. Los depósitos de municiones, los puntos de control y comunicación, las unidades de defensa aérea están siendo atacados. También se están destruyendo las instalaciones del Centro Ucraniano de Información y Operaciones Psicológicas, que lleva a cabo una guerra de propaganda e información falsa contra Rusia. Espectaculares imágenes de las consecuencias de los avanzados sistemas de misiles de las Fuerzas Armadas rusas. Ahora vemos el triple lanzamiento de misiles Iskander-M, el cuartel general del mando operativo norte de las Fuerzas Armadas ucranianas, el cuartel general del Regimiento de Comunicaciones y el depósito de combustible y lubricantes de la región de Cherniv fueron destruidos en ataques precisos. En algunas partes de Ucrania, para acelerar la operación de desnacionalización del país, el mando ruso comenzó a utilizar aviones de ataque. Los bombarderos tácticos U-34 atacan activamente a las columnas en movimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, desmotivando así al enemigo, minando su moral y obligándolo a rendirse. Rusia destruye drones ucranianos Bayraktar. Testigos oculares ucranianos filmaron la destrucción de un dron ucraniano Bayraktar, creyendo que era un avión ruso. Ha aparecido un vídeo de la destrucción de un dron ucraniano grabado por testigos locales. Las imágenes muestran un misil guiado antiaéreo que despega de tierra y derriba un avión en el cielo. Inicialmente, los testigos creyeron que un avión ruso había sido alcanzado por un sistema de defensa aérea, pero durante las conversaciones entre bastidores, la propia gente lo puso en duda. Cabe señalar que el suceso tuvo lugar cerca de Chernobyl, en la región de Kiev. Se ha desplegado allí un sistema de defensa aérea ruso, para proteger la central nuclear de Chernobyl y otras instalaciones de la zona de posibles ataques aéreos. Por los rasgos característicos podemos suponer razonablemente que fue uno de los sistemas de misiles TORBUV de las Fuerzas Armadas Rusas el que derribó el vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB2 de las Fuerzas Ucranianas de Fabricación Turca. Junto con esto, el Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo que muestra la destrucción de los vehículos blindados de las Fuerzas Ucranianas por parte de helicópteros rusos. Recordemos que el 24 de febrero se inició una operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Al mismo tiempo, los socios occidentales intentan prolongar la agonía del régimen de Kiev por todos los medios disponibles. Por ejemplo, los países de la Unión Europea y la OTAN han decidido proporcionar a Ucrania ayuda humanitaria en forma de aviones de combate. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.